¡Salián! ¡Queremos Salián! ¡Así se baila! ¡Mango Verde! ¡Mi familia! ¿Delámpago? ¡Delámpago! ¡Relámpago! ¡Aquí está! ¡Lo que ustedes estaban esperando! ¡Fuerza! 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 ¡Y otra vez! ¡Llegando con fuerza! ¡Manto Verde! ¡Somos los originales! ¡Somos los verdaderos! ¡Somos fuerza y tradición! ¡Fuerza! 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 ¡Simplemente somos! ¡La fuerza original! ¡Manto Verde! ¡Fuerza! ¡Manto! ¡Fuerza! ¡Salián! ¡Salián! ¡Queremos Salián! ¡Así se baila! ¡Salián! ¡Queremos Salián! ¡Salián! ¡Siente los pasos! ¡Que los dioses llegarán! ¡Y nosotros! Ya seguimos, estoy pendiente ¡Vaya! ¡Estamos juntos! ¡Vamos entonces! ¡Vamos, manto verde! ¡Vendemos! ¡Cadera, cadera! ¡Todos son mejores! ¡Eso es verdad! ¡Eche de caldera, mi samba! ¡Así! ¡Así! ¡Ajajajaja! Ella es como ninguna, un regalo del sol Bella como la luna, frágil como la flor Su piel color de arcilla, sus labios cual un coral Un arcito en su rostro, ya no quisiera besar ¡Vaya! 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 ¡Eso es verdad! ¡Vaya! 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 A quien busqué y encontré buscando noche y día ¡Eso, manto! Búscame en tu soledad Mientras yo te pueda esperar Manto verde Pero no vengas Si me vas a hacer sufrir Pero no vuelvas Si te vas a marchar Manto lado ¡Nos ok! ¡Manto! ¡Dióse del caporal! ¡Manto! ¡Manto! Y una vez más, simplemente somos, yo desde el caporal Porque con los dioses, vas a tener que bailar Y en este ritmo, que quema, que arde Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos que la noche se acaba, vamos a llorar Gracias por ver el video